Bienvenidos a TV UNAM. El día de hoy en YouTubers tenemos un programa especial debido a lo acontecido este 19 de septiembre, en donde tenemos como invitado a nuestro colaborador aquí en este programa, Eduardo Bonilla, quien nos platicara su experiencia tanto dentro de todo lo acontecido como de los videos que él pudo realizar para comentarnos al respecto. Eric, es un gran suceso y debe de registrarse toda esta información, debemos tener todos estos videos, debemos tener todas estas imágenes. No solamente es el registro, las vivencias y además tomar la importancia de las opiniones que se encuentran tanto dentro del suceso como por fuera del mismo y cómo lo ven o lo visualizan las demás personas que encuentran este video e ingresan a las redes. Una de las particularidades importantes no solamente es el hecho de haber estado ahí dentro del mismo problema, sino también cómo lo publicamos hacia las demás personas y cómo la demás gente, hasta el extranjero, ve este tipo de cosas. Qué gusto estar contigo, Omar, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Bueno, Eduardo, gracias también por estar con nosotros directamente en este programa y, bueno, qué gusto tenerte ahora del otro lado. Pues a mí también me da gusto estar otra vez aquí con ustedes, de este lado, para cambiar la perspectiva del estudio, para ver otros ángulos. Realmente sí, sí me gusta estar aquí con ustedes y, la verdad, pues muchísimas veces también por entrevistarme sobre este suceso que realmente es muy dramático y que definitivamente va a dejar una huella muy profunda en todos los mexicanos, en toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, qué te parece si en este caso vamos a ver un poco del trabajo que realizaste y que sigues realizando la fecha todavía en apoyo a la comunidad por el temblor que sucedió el 19 de septiembre. Claro que sí. Gracias. Vamos a ver un poco de la información que capturó Eduardo Bonilla. El pasado martes, 19 de septiembre, por la mañana, mi novia Elizabeth salió con su cámara hacia el Centro Histórico para documentar el gran simulacro del terremoto del 19 de septiembre. Curiosamente, en esta zona de la ciudad, las alarmas nunca se escucharon. Pero esta historia cambió tan solo unas horas más tarde. El sismo sorprendió a mi novia dentro de una tienda departamental y de inmediato tomó su cámara para documentar la tragedia. Muy pronto les presentaremos el documental que realizamos en conjunto, ella para los medios austriacos y yo para este canal. Grabaciones exclusivas, realizadas desde los primeros segundos del sismo y por los puntos más importantes de la Ciudad de México. Una mirada independiente y honesta. Grabamos desde el epicentro emocional de México, el Colegio Repsamen, con una narración que va más allá del discurso oficial que busca a la inexistente Frida Sofía. Visitamos varios puntos, documentamos la parte grotesca de las redes sociales e incluso apoyamos un poco en las labores voluntarias. Nos desplazamos a Xochimilco repartiendo víveres y conocimos el drama de las personas donde la ayuda gubernamental casi no llega. Le costó mucho trabajo, trabajar toda su vida por su casa y ya no nos quedó nada. Pero lo más importante, documentamos la esperanza de México en su gente, no en los políticos, quien hasta ahora se la pasan discutiendo en quién dijo la frase más bonita y quién la dijo primero. Así que muy pronto les presentaremos esta historia de drama, pero sobre todo una historia de esperanza, de muchísima esperanza en México y en su gente. ¡Venga, niños! ¡Venga, niños! ¡Vamos! ¡Rápido, chicas! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Vamos! ¡Másmelo, báthenos, báthenos! ¡Másmelo, báthenos, báthenos! ¡La de vacío sigan, la de vacío sigan! ¡Vacío sigan! Bueno, después de haber visto todo esto suceso, un poco de la parte de los videos de Eduardo, principalmente Eduardo, cuéntanos exactamente, o así es cierto, cómo fue tu experiencia después de haber vivido este gran impacto o catástrofe para la ciudad. Bueno, mira, yo sí, de hecho, ahorita que estábamos viendo este material, hoy que lo estaba editando un poquito de emergencia, la verdad es que sí lloré un poco. Cuando estuve justamente haciendo las grabaciones, yo creo que sí lloré unas tres, cuatro ocasiones. Los testimoniales que de repente uno veía, sí se te desgarra el alma, o sea, ves por ejemplo esta señora que perdió todo, o sea, de repente estaba platicando esa señora en un montón de cascajo, en un pedazo de tierra, y nos dijo, es que esta era mi casa, esta era mi casa, una casa por la que trabajó mi familia durante años para edificarla, y así se fue, ¿no? Y te rompí el corazón ver que tenían un sofá, o sea, era un montón de cascajo, tierra, y su sofá ya todo lo que tenía, y un montón de ropa. Y sin embargo esa señora todavía nos comentó que ella estaba haciendo recolecta de ropa para otros vecinos que también lo habían perdido todo. Es cuando dices, digo, carajo, ¿qué está pasando? O sea, realmente, perdón, lo dije, pero, ¿qué está pasando? Porque realmente es esta gente que lo perdió todo, lo perdió todo, y sin embargo está ayudando a otros que también lo perdieron. Vimos unas escenas realmente de muchísimo drama. Te digo, yo sí lloré varias veces en que no me podía contener de lo que escuchaba, de lo que veía. O sea, incluso ya está perdido un poquito la hilo de la pregunta que me acabas de hacer, pero sí quiero comentar algo para dejar constancia. Hablando de este programa que es sobre youtubers, sobre las redes sociales, yo de repente ahorita en internet ya vi canales de cocina que sacan un programa especial de los terremotos, ¿no? Yo, primeramente, quisiera decir que lo que estoy haciendo yo en mi canal no es como para sacar raja de todo esto, ¿no? No es como para tener un tema que se vuelva viral, realmente no. Porque, de hecho, el documental que estoy haciendo va a tardar un poco más en salir todavía las redes sociales, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo hice? Bueno, fueron una serie de circunstancias que me llevaron a hacerlo que tienen que ver, por ejemplo, en San Gregorio de Tlapulco. San Gregorio de Tlapulco es un tema que yo ya traté en uno de mis documentales. Mi canal, como ustedes lo saben, trata básicamente sobre arqueología, exploración, tradiciones de México. Y yo estuve en San Gregorio de Tlapulco hace como seis meses. He ido muchas veces a ese pueblo. Y justamente hice un documental de unas piezas arqueológicas que están todavía ahí en campo, en medio de la nada, en las orillas del pueblo, en un cerro. Estaba justamente preparando otro documental sobre este pueblo en particular, sobre San Gregorio de Tlapulco. Conocí a un señor que es un señor que se llama Jaime, que tiene su casa y su casa la convirtió en museo. Y llevaba toda la vida, es profesor, lleva toda la vida recolectando fotografías antiguas, datos de su comunidad, incluso algunas piezas arqueológicas. Lo vi hace dos meses al señor. Yo lo vi, entré a su casa, me mostró todas sus piezas. Él tiene un montón de dibujos que realiza. Y cuando me enteré de que el terremoto había pegado muy fuerte en San Gregorio, en cuanto pude, no fue de inmediato, pero en cuanto pude, y en cuanto pude llegar, porque fue muy difícil acercarse los primeros días, pregunté por la casa del señor Jaime. Y de verdad, sentí bien feo cuando me dijeron, no, se cayó su casa. Su casa se cayó y se cayó el museo y todo lo que él tenía. Digo, afortunadamente, lo segundo que pregunté fue, oigan, ¿y él está bien? Me dicen, sí, él se salvó, ¿no? Está un poco malo. Pero digo, el punto es que yo hice este documental, no para sacar rajas, sino porque justamente es gente que yo conozco y es un proyecto en el que yo estaba allá en desarrollo y un proyecto involucrado. Por otra parte, ya también para cerrar este detalle, mi novia, ella también, ella le sorprendió el terremoto de la medianoche del 7, me parece que fue el 7 de septiembre, y muchos medios austriacos, ella es de Austria, la contactaron para que hiciera un reportaje de ese sismo, de ese primer sismo, el de la noche. Lo hizo y efectivamente tuvo mucha, mucha, bueno, mucha gente lo empezó a seguir y mucha gente lo empezó a contactar y entonces le pidieron que hiciera un reportaje sobre la alerta sísmica y eso es justamente lo que narró en el video. Ella fue este día al centro histórico y curiosamente el día del terremoto del 19 de septiembre, una fecha súper simbólica, en el centro de la Ciudad de México no hubo ningún tipo de alerta sísmica, no hubo nada. Quizá por cuestiones turísticas, ¿no? Quizá la verdad es que no sé por qué, pero al par de horas después, pum, ¿no? Nos llega toda la tragedia y ella, pues también, igual que yo, que es una persona que le gusta recolectar imágenes, pues sacó su cámara y documentar, documentar, documentar. Eduardo, precisamente al respecto, han sido días difíciles para todos, pero hay gente que agarra la cámara y empieza a grabar. ¿Cuál es, existe un tipo de responsabilidad? ¿A ti que tienes un canal? ¿A ti que te dedicas a hacer este tipo de mostrar, mostrar el país, mostrar este momento, tienes una responsabilidad al respecto? Claro que sí, es una responsabilidad, es una responsabilidad muy fuerte, porque estás hablando ya aquí de escenas crudas para algunas personas y dices, bueno, lo transmito esto, no lo transmito. Sí tienes que sentarte a pensar, esto es bueno que lo pase, esto puede causar daño para las personas. Sí tienes que ir sopesando esto, ¿no? Sin embargo, al momento de estar ahí, es grabar todo lo que se pueda, grabar, 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 tener la imagen y ya posteriormente, ya aplicando un poco de ética, de responsabilidad, de criterio personal, que para algunas personas puede ser positivo y negativo. Acabo de subir, por ejemplo, el promo hace poco y ya tiene muchos comentarios negativos, ¿no? Cuando generalmente tengo siempre comentarios positivos. Es decir, si hay una cuestión aquí de responsabilidad, es saber qué poder transmitir y qué no. Exactamente al respecto. La pregunta sería el, ¿cómo todos estos youtubers pueden ayudar? O sea, ¿cuál es la intención de mostrar todo esto? No solamente sería la intención también, sino que además de haber recibido los comentarios negativos, negativos, ¿en qué aspecto? O sea, te decían... Dislikes. Dislikes, nada más. Básicamente dislikes. Pero no... Que por lo general no recibo. No recibes como comentarios de, oye, eso está mal, oye, estuvo... O sea, no hubo un comentario que te dijera. Hasta hace rato que revisé, no. De hecho, los comentarios escritos eran todos positivos, había muchos likes, pero sí me sorprendió que en cuestión de unas tres horas ya tenía tres o cuatro dislikes. Es decir, ¿cómo dices? O sea, mucha gente sí se subió al barco de vamos a mostrarlo simplemente para tener visitas, simplemente para... No solamente también, perdón por interrumpir, no solamente las visitas también. Estamos en confianza. No te preocupes. Gracias. No solamente lo importante de subir este tipo de videos, sino también no todos están para informar, ¿no? No todos están para subir videos, pero hay otros que nada más lo hacen, como sí, para poner likes. En un aspecto, ya nos queda más o menos un minuto de tiempo para irnos al corte, pero rápidamente, ¿tú crees que esta motivación... Me colgué, perdón. No te preocupes. El punto de esto sobre la motivación es informar a la gente. La tirada de esto es informar. Claro. ¿Ese es del disparo que tenías? ¿O había nada más la búsqueda de saber? La búsqueda de imagen, el ver a la gente que yo conocía, por supuesto, pero sí el informar, ¿no? He presentado otra óptica que me di cuenta que las televisoras estaban mostrando imágenes, quizá parciales, bueno, no parciales, pero no todas las realidades que estaban aconteciendo. Bueno, ya nos quedan 30 segundos. ¿Qué te parece? Vamos a un corte y seguimos platicando contigo. Claro que sí. Bueno, ¿más? Claro que sí. Pues, bueno, sí llegamos a esta conclusión de que es una gran labor la que realizan y, pues, bueno, continuemos hablando al respecto en el corte. Después del corte, bueno. Claro que sí. Sigan con nosotros. Vamos a seguir con este programa de YouTubers acerca del terremoto del 19 de septiembre. Sigan con nosotros. Regresamos después del corte. Muchas gracias. Estamos de regreso aquí en este YouTubers especial sobre el sismo del 19 de septiembre. Eric, ya estábamos comentando con Eduardo aquí presente al respecto de cuál es esta utilidad que le encontramos a encontrar gente que graba, que tiene estos videos de YouTube, que los sube para informar. No solamente seguía la información, también teníamos a las otras personas que nada más están ahí para tomarse la selfie de que estoy donando, de que me encuentro haciendo esto, de que me apunto el nombre en el brazo y no vinculan como la idea de decir, ok, sí, tómate la foto. Está bien la selfie, no hay ningún problema. Tú una selfie donando, pero eso no te va a generar nada. O sea, lo que necesitamos es que estés ahí haciendo una fila, como todos recogiendo escombros, estando en la copia, apoyando en estos lugares donde la gente se está quedando y al mismo tiempo no solamente es la cámara, significa la acción que necesitamos. Ese se supone que es el apoyo de México. Puedo repetirlo, en 1985 teníamos este mismo problema, 19 igual, y era peor, de tantas cosas que sucedían ahí y sucede esto, no solamente es para la selfie, significa un aspecto importante de grabar y es una de las preguntas que me gustaría hacerle a Eduardo. ¿Cuándo grabas y qué sería bueno grabar o cómo le das para seleccionar eso de que vas a grabar y decir, esto tiene que aparecer en el video? O sea, ¿por qué? Hasta cierto punto me gustaría interpretar eso de que por qué no hasta a ti te pudiste haber grabado llorando. Bueno, de hecho, básicamente yo estaba documentando la labor que estaba haciendo mi novia con la idea de que ella justamente para el medio que va a sacar el trabajo que es en Europa, en Austria, ya tenía que salir a cuadro. Las personas que me siguen se han dado cuenta que yo siempre que hago alguna grabación de lo de mi canal, de arqueología, etcétera, sí acostumbro a tomarme la selfie, siempre, siempre. En esta ocasión, no, no tuve corazón para sacar la cámara y tomarme una foto con los restos. No, definitivamente no. En algunas ocasiones sí me tomé algunas fotos, pero son personales de mi novia y yo, después de una jornada intensa, comiendo ahí en un camellón, en fin, pero definitivamente selfies no me tomé ninguna, no subí ninguna. De hecho, subí muy poco material porque andaba, en primera porque ustedes saben que fallaron muy grueso las comunicaciones ese día, hubo un cierto descontrol, pero no hice nada de eso. Y un poquito tu pregunta, no sé, en el momento fue de documentar todo lo mayor, todo lo posible. Tengo como tres horas y media de material que hay que condensar, por supuesto, hay que empezar posteriormente a descartar, pero es así, recopilar, recopilar, recopiar toda la información, el drama humano, por supuesto, las construcciones, yo siempre hago tomas grandes como para la ubicación, pequeños encuadres y depende hasta del detalle, ¿no? Me llamó mucho la atención encontrar, bueno, de hecho no lo encontré, yo fue mi novia la que me hizo la señalización de que había una imagen muy dramática, estaba un Cristo que estuvo en la casa de alguien, un Cristo ya roto de cerámica, estaba ahí entre un montón de cascajo y curiosamente este Cristo estaba justamente entre un montón de rocas y parecía una persona aplastada, ¿no? Entonces, sí, sí, es así una imagen muy poderosa, este, que bueno, ella fue la que me hizo notarla y son imágenes que por supuesto sí voy a usar, pero es después hasta ver el material y empezar a darle una, una cierta lógica a la narración, ¿no? porque todo fue así de... Eduardo, creo que para todos nosotros que vemos y seguimos tu canal, eres un documentalista que simplemente tienes la plataforma de YouTube, pero, este, básicamente... Y te reunamos. Y te reunamos. Entonces, ¿cuál es esta experiencia que tú tienes que te sirve para estos momentos? Para saber cómo seleccionar información, cómo seleccionar qué grabar, cómo seleccionar qué es lo que se puede ver y qué es lo que se puede mostrar. Básicamente la experiencia, un tanto en cuestiones de la grabación, más o menos lo comenté, realmente grabé a lo loco, de repente sí tenía, sí, sí, sí cuidaba algunos encuadres, generalmente yo siempre empiezo, procuro cuidar mis encuadres, ya sabes, regla de tesio, ciertas cuestiones estéticas, aquí fue, fue más fluido, más orgánico, más como te lo vas encontrando, ¿no? De repente íbamos en una camioneta en cuestiones de, de repartir acopios y también de transporte y en unos lugares por Xochimilco la gente se dejaba venir sobre la camioneta, ¿no? Y curiosamente pedían despensas, 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 pues en ese momento sacas la cámara y la camioneta no se detuvo por, por, por mí, ni por ella, ni por mi novia, ¿no? Íbamos con un rumbo y fue a sacar la cámara y grabar como puedas, como puedas a esa, a esa multitud y continuar. No se podían cuidar los encuadres, pero bueno, algo, algo tiene que salir posteriormente y un poquito también por lo que tú mencionabas de la experiencia, pues fue justamente el que ya me sé desenvolver en ciertas, en ciertas comunidades y la gente de San Gregorio ya me conocía. Entonces había como una experiencia previa y hablando de esta experiencia nos gustaría, ¿tuviste algún riesgo, subiste algún percance, viste algo que de verdad, además del llanto generado por todo esto, ¿te marcó algo diferente que nos puedas contar de esto que viviste del 19 de septiembre? Son cosas que nunca, es más, a nadie se nos va a olvidar, a nadie se nos va a olvidar. A los milenios de ahora no se les va a olvidar. Algo que a lo mejor, quizá no es muy políticamente correcto que lo diga, pero sí lo voy a mencionar, es que sí vi un, una cantidad impresionante, impresionante de recursos en el colegio Repsamen. De una manera muy casual, que ya no da tiempo de platicar esa anécdota, de una manera muy casual pudimos llegar hasta el primer círculo, estábamos a unos cuantos metros del edificio colapsado, pero en general, era un despliegue increíble de recursos, de gente del gobierno, gente con gafetes, por supuesto, de la Marina, muchísimo, muchísimo recurso, pero en otras comunidades, no digo que inexistente, pero era muy poco, mucho, muy poco. Sí, el colegio se volvió como un estandarte de la tragedia. Yo lo llamo el epicentro emocional de México. Sí, y es precisamente otra de las preguntas que queríamos hacerte. En los medios tradicionales, comerciales, vemos todo este tipo de imágenes, vemos todo este tipo de lo que muestran, muestran cosas muy específicas, muestran cosas que igual, y no tienen tanto valor informativo. ¿Cuál es la diferencia entre eso a lo que nosotros podríamos esperar de alguien que hace documentales como tú? ¿Y tú? ¿Una teleza la red? Bueno, justamente es que estamos en una televisora, las televisoras consumen contenido y de repente, hay que decirlo, muchas televisoras, no es el caso de TV, muchas televisoras comerciales hicieron su agosto con las imágenes, transmitir, 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 viralizar algunos contenidos, algunas cuestiones que la verdad pues son un tanto, pues, no sé, intrascendentes, pero las elevaban a un margen que realmente no valía, no tenía caso hacerlo, mientras que por otra parte sí había necesidad de contar otras historias. En tu pregunta, definitivamente lo que yo hice fue contar las otras historias, no es una cuestión comercial, no fue así de hay que sacarlo rápido para poder tener rating, hay que documentarlo para que quede el testimonio. Esa es parte importante de los testimonios y los testigos, no solamente en algún momento vamos a tratar de invocar hasta cierto punto que los nuevos medios traten de informar, se informan, hay un par de aguas de información, pero para otros solamente buscan la farándula. Escuchamos el caso de la tal Frida que nunca existió y ese es uno de los procesos por los cuales está mal y está este punto. YouTube entra como un medio importante en este momento para fomentar la información, entonces. Creo que, bueno, respecto, creo que al final todos los medios cuentan historias y todas estas historias y tienen un estilo. Exactamente, a veces se expanden, a veces se escuchan historias que tal vez no serían tan útiles, tan informativas y creo que la facilidad que tienen todos los youtubers es que cuentan su historia, la historia que ustedes están viviendo y cómo la están viviendo. No hay ninguna línea de manipulación, ahí puedes distorsionar. Claro, también puede que lo que contemos nosotros los youtubers puede que no sea una buena historia, realmente también es muy común que suceda eso, pero sí tenemos la libertad de seguir nuestras propias líneas, no tenemos una dirección que nos diga, no toques este tema, no habla de aquello, mejor síguete por acá, grabamos lo que nosotros queremos. Yo en la particular cuestión ética espero hacerlo bien, espero transmitir un buen mensaje, pero finalmente será la audiencia que me sigue la que dirá si lo hice bien o no, porque es algo que no acostumbro hacer. Debo traer las cosas importantes, la audiencia y aquellos que te siguen siempre van a ser los mejores seguidores, ¿por qué? Porque ahí tienes respuesta directa, lo que a veces la televisión no tiene y busca hacer por medio de contactos informativos. Exacto. Más o menos en ciertos aspectos me gustaría preguntarte más un poco sobre esto del funcionamiento, ¿cómo estuviste dentro de esta catástrofe? ¿estuviste como brigadista, apoyo, acopio o cómo fue tu acción directa dentro de este punto? Básicamente lo que fuimos fue ir a documentar. De repente sí era de apoyar un poco en las cadenas humanas, de repente sí era apoyar con lo que se nos podía, de repente hasta oye, por favor, corre y dile, por supuesto que voy, corro, voy y le digo, cuestiones así de comunicación. Había casos en que veíamos unos centros de acopio que tenían a reventar de cobijas, por ejemplo, y caminábamos 100 metros y el siguiente centro de acopio no tenía cobijas. Entonces, pues yo les decía, oye, no, es que vamos con él. Fue una cuestión más que nada de comunicación. Un poquito, mi novia sí participó en algunas cadenas, incluso quiso hacer algunos donativos, en fin, pero básicamente estuvimos ahí recolectando imágenes, recopilando imágenes. Y es que creo que al final cada quien tiene una labor y la labor de recopilar imágenes, de documentar, de mostrar lo que está pasando, es una labor muy importante. Sí. Y se tiene que buscar quien realice esta labor. Hubo momentos en que nos quedábamos pasmados ella y yo, en San Gregorio, un momento en que comimos, yo creo que a mí se me fue el avión como una hora, no me pude concentrar, no me pude concentrar, comí y andaba como zombi, iba a la casa del señor que se cayó, hablaba con él, me regresaba, hasta que ya me quedé el 20 y dije, no, a ver, a ver, vengo con ella, ella está haciendo una cosa, también yo y adelante, ¿no? Yo creo que es el traumatismo y el catástrofe que en algún momento tiene que suceder. Entonces, en este punto, el sentimiento que tienes de que estás, o sea, de que México se cayó, de que hay un proceso como de unión en el que ves a la gente, eso es muy complicado. ¿En algún momento estas imágenes se pueden transmitir? ¿Puede haber un proceso de transmisión hacia las redes sociales, hacia YouTube, más o menos? Yo creo que es imposible que lo que yo grabe tenga el mismo efecto de estar ahí en vivo, yo creo que es definitivamente imposible, una experiencia así, vivencial, por más que yo quisiera transmitirlo, yo creo que hay que estar ahí para que realmente, o sea, no creo que alguien llore cuando vea mi video y sin embargo, yo digo, yo sí lloré cuando estaba haciendo las tomas. No, pero claro que es tu punto de vista, nos vas a mostrar en este video que realices, el punto de vista de Eduardo en lo que ha acontecido el 19 de septiembre y todo lo demás, presupuesto. No solamente son los que golpean a la gente, también hay videos en Facebook que duran menos de un minuto con la gente cantando el himno nacional y yo creo que hay personas que de verdad sienten ese impacto, pero yo creo y sí lo digo, no podemos decir que no, no podemos generalizar, a lo mejor sí podemos totalizar en ciertos aspectos, pero podemos decir que sí, si envías una imagen, esa imagen puede generarle a alguien un impacto sentimental y eso es lo que podrías tú intentar. ¿Crees que más o menos ya vamos a terminar la entrevista, se nos acaba de terminar el tiempo otra vez, un minuto, pero vamos, para terminar, ¿estamos dispuestos a continuar con estas transmisiones de YouTube para la gente y seguir informando o crees que no va a funcionar o no va a poder continuarse este proceso de información hacia la gente o va a haber algún cambio o unión entre televisión y medios interactivos? Que si va a haber, no, yo creo que no, definitivamente, bueno, se está dando, pero yo creo que el futuro es, por eso son dos sistemas diferentes, una cosa es internet, streaming, tú lo puedes ver cuando gustes y otra cosa es la televisión. Se pueden complementar, pero una unión así al 100% no, no creo que la haya. Se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias de parte de todos nosotros, te agradecemos, que es una gran labor el poder informar e informar bien. y gracias a tu apoyo, el ser brigadista, el estar ahí, el informar, no solamente es eso y hasta cierto punto el ser cadena humana, eso lo necesitamos y no solamente es a él, sino a todas las personas que estuvieron a tu alrededor apoyando, ¿por qué? Porque eso es lo importante de México, una unión. Y gracias a ti por ser una persona más de informar estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, continúan ayudando, todavía falta bastante. Hay que seguir adelante, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y nuestra página de internet tv.unam.mx. Mi nombre es Eric Plata. Yo soy Omar Velasco, un honor estar el día de hoy con ustedes. Gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias. Y gracias a ustedes, recuerden que si están mirando, están en TVUNAM. Gracias.